Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Entre Amigas, un encuentro para compartir música, poesía, cuentos, temas de interés general y entrevistas con la conducción de Silvia Grillo y Claudia Kibun. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Hola, hola, buenas tardes. Sí, es Entre Amigas, estamos en jueves a las 18 horas, pero hoy Claudita no está. Voy a tener que, como dijo ella la semana pasada, remar sola. Bueno, ¿qué podía decirles? Que es un día precioso, súper primaveral. Estamos con 28 grados de temperatura, igual sensación térmica. Y vamos a dar el teléfono de la radio porque creo que hoy amerita que alguien que se enganche con el tema que vamos a tratar llame por alguna consulta, por algún comentario, por lo que quieran. Es el 4300-6539. Quiero contarles que días atrás estuve viendo un documental que cuando vi en los medios gráficos su anuncio, su temática, realmente me atrapó. No tengo a mi alrededor, aunque sí, pero lejanamente, alguien que tiene ese tema en su vida. Pero dije, merece la pena que vaya. Y realmente me sorprendí tanto y tan para bien eso que vi, hecho por una realizadora muy joven. Luego me enteré que era su ópera prima. Bueno, es autorreferencial, es algo que ella padece y vive. Y vamos a sacarla al aire por Zoom. Y bueno, y va a contarnos todo lo que ella quiera y desee. Y le preguntaré también muchas cosas, ya les digo, de tanta que me quedó en el alma. Conocí el día que fui a verlo a un señor grande, y como tengo alma de periodista, aunque no lo sea, le pregunté por qué venía. Y me dijo que ya era la segunda vez, que no lo llevó nada personal esto, pero que era la segunda vez que lo veía. Y cuando terminó la exhibición, lo busqué expresamente para decirle que realmente merece una segunda vuelta. Buenas tardes, Charo Mato. ¿Cómo estás? Hola, qué tal, buen día. Gracias por recibirme acá en la radio. Perdón, pero ahora escucho mejor, pero la introducción se escuchaba muy cortada. Y no pude entender todo, pero qué tal, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Charo? Bien, bien, ahora se escucha mejor. Claro, porque no me había puesto esto. Contanos un poquito lo que tengas ganas de contar. Yo después te voy a interrumpir y te preguntaré o te haré decir lo que recibí realmente de la hermosa cosa que hiciste. Ok, bueno, ocho cuentos sobre mi pacucia, la película que fuiste a ver al Centro Cultural San Martín. Y se pasa con una última función este sábado. Es mi primer película documental. Es un relato autobiográfico, coral e íntimo, que se propone entender cómo escucha a quien no escucha, por medio de mi historia personal y el relato de otras chicas y familiares con diferentes tipos de pacucia. Y bueno, la película va revelando detalles desde que me diagnostican una hipecusia neurosensorial bilateral, siendo moderada cuando era una niña, y que llegó a ser severa de adulta, digamos, cuando terminando la universidad perdí toda mi audición de mi mejor oído, que me permitía escuchar la palabra hablada, ahora me lo permite el implante, y bueno, ahí decido realizarme, hacerme el implante copiar en mi oído izquierdo. Esto del implante copiar, que yo había escuchado hablar, así como el nombre, y nada más que eso, en el film incluso se muestra en un trocito de eso, cómo se realiza. Es realmente sorprendente, ¿no?, que hayas mostrado también eso. Bueno, sí, fue una decisión para cómo iba a contar, digamos, el asunto de qué es realizarse un implante copiar, hay muchos tabúes que quieran en torno a la cirugía, hay mucho miedo en torno a eso, y hay mucho desconocimiento también. la realidad de que como persona sorda, gente, que nací escuchando, que si bien tuve una hipacusia progresiva a lo largo de mi vida, no tener resto auditivo lo conocí de adulta, digamos, el silencio profundo lo conocí de adulta, habiendo tenido una vida llena de sonidos, de música, de palabras, de voces, que generaron un gran background, un gran cúmulo de memoria auditiva en mi ser, y no me imaginaba, y bueno, había estudiado cine, diseño, imagín y sonido, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y la verdad es que no me imaginaba una vida en silencio, solamente reivindico el silencio en la película, pero también reivindico los sonidos y la magia de la palabra hablada, de la comunicación, como la conozco, como la conozco desde que nací, y bueno, y entonces para mí el implante coclear era una novedad en el momento que lo realicé, y es la novedad hoy en día que me permite escuchar y estar hablando contigo a través de Zoom, haciendo una entrevista radial, entonces yo decidí mostrarlo de esa manera, hay muchas personas que, bueno, hablan del implante y deciden mostrarlo de otra, pero bueno, yo decidí mostrarlo, no quiero contar mucho más a si la gente va al cine a ver la película este domingo, que bueno, yo me confundí, es el 30 de octubre, es el domingo 30 de octubre a las 7 de la tarde, la última funciona en el San Martín por el momento. Es que realmente merece la pena que vaya mucha gente, y aunque cuentes algunas cositas, por supuesto que no es lo mismo que ir a verla, que no es lo mismo que ir a verla. Yo que te pensaba elogiar tantas cosas, ahora me estás inhibiendo de comentarios. Esto que vos decís del temor, del implante coclear, es tan así que vos lo viviste en carne propia porque tus mismos padres se negaban o se resistían un poco a que lo hagas, ¿verdad? Bueno, sí, mi madre había estudiado en sus últimos años de vida, ya era maestra Valdos y de chicos especiales, pero bueno, inició su camino de la docencia siendo maestra de sordos, y digamos que es algo que contamos en la película, ella era bailarina, ella era bailarina, estudió de grande para ser maestra de sordos, chicos especiales, y dentro de lo que, sí. Empezó, vos decís de grande, ¿a partir de tu problemática o le surgió como deseo porque sí? No, le surgió por deseo, por empezar a estudiar una segunda carrera, y la eligió obviamente porque le gustaba, pero también al mismo tiempo esperaba poder ayudarme a mí, viendo que me iba quedando cada día un poco más sorda con una hipoacusia progresiva, y bueno, y como cuento en la película, un poco en torno a sus estudios se había generado muchísimo tabú, en contraposición a lo que me recomendaban mis médicos, a los que ella también me mandaba, entonces se generó ahí como una disputa, y obviamente mi padre también tenía miedo, pero tenía los miedos, como cuenta mi padre en la película, creo que obviamente ellos querían siempre y lo mejor para mí, como todo padre, como toda madre, que aman a sus hijos, y que siempre quieren lo mejor, pero bueno, tenían mucho miedo de que algo me pudiera suceder en la cirugía, más que nada, como dice mi padre, él no se imaginaba que entró a un quirófano sin estar enferma, me robaste la frase, porque me impactó mucho también, que cómo te iba a permitir ingresar a un quirófano si no estabas enferma. Y era más que nada por eso, que tenían mucho miedo, porque bueno, los padres, me imagino, o sea, no soy madre, pero me puedo intentar imaginar lo que se debe sentir, es una anestesia total, como toda cirugía, y bueno, pero la realidad es que son muchísimos los casos de éxito, había pasado muchísimas pruebas preliminares, y se hacen muchísimas pruebas preliminares, porque no todas las personas sordas son candidatas al implante coclear, eso hay que saberlo, y la realidad es que las personas que se quedan sordas de adultas, habiendo adquirido el lenguaje, escuchando, son grandes candidatos en general. Claro, claro. Contanos, ¿has ganado premios? ¿Has ganado premios en esto? Es una coproducción uruguaya, ¿verdad? Sí, la película es Argentina-Uruguaya, y hemos consichado muchos premios durante el desarrollo, y la financiación de la película, y también desde el comienzo de este año, que la película se empezó a abrir en festivales, y bueno, ya se estrenó en los cines de Argentina y de Uruguay, a forma independiente, además está decir, que hoy, finalmente, Senadores votó la no caducidad de los fondos, las asignaciones específicas a la cultura, así que el Inca, y varios incentivos, digamos, a las producciones nacionales, argentinas, va a seguir existiendo, se van a poder seguir haciendo películas como ocho cuentos, y sí, ganamos muchísimos premios, tiene muchísimos fondos Argentina, entre ellos el Inca, con el Fondo Nacional de las Artes, Mecenazgo, de Uruguay, ganamos el Fondo de Coproducción Minoritaria, también ganamos el Fondo Internacional de Postproducción de Sundance, en Estados Unidos, y después, a lo largo de los festivales, se ganó el premio a Mejor Película en Construir Cine, hubo una mención especial en el Festival de Maffici, de Puerto Madryn, estuvimos en FITBA, estuvimos en el BIF, que es el Festival Internacional de Cine de Vancouver, estuvimos en Sanfic, el Festival Internacional de Cine de Santiago en Chile, y bastantes otros. ¡Qué maravilla! ¡Qué orgullo para vos, tu ópera prima, recibir tantos, tantos premios, merecidísimos, por cierto, vos estás, acababas de nombrar Puerto Madryn, y también llama la atención mucho, en tu película, esas imágenes, muchas imágenes, del océano, de las ballenas, del agua, contanos un poquito, ¿cuál es el vínculo que quisiste dar? Yo ya lo sé, pero contalo vos. Bueno, el agua está tomado en la película como un personaje más, ¿no? El agua atraviesa de muchas formas la película, desde comienzo a fin, a mí me encanta el agua, más allá de eso, pensé el agua como un personaje más, porque dentro del agua, sumergidos, digamos, somos todos iguales, o sea, nadie escucha debajo del agua, de alguna forma, hasta las personas oyentes necesitan hacer señas, de hecho, los buzos se comunican a través de señas, para poder comunicarse, abajo del agua, y a su vez también, hay algo muy interesante, que es, que dentro de la anatomía del cuerpo humano, digamos, de la anatomía auditiva, tiene una semejanza, así, la cóclea se llama la cóclea, porque tiene forma de caracol, y muchas partes, digamos, del interior del oído, tienen sus semejanzas, con caracoles, y partes, digamos, de submarinas, del interior de los océanos, así que, hay como una doble, hay un doble mensaje, que la película busca transmitir a través del agua. Y de las ballenas, vos también contás, y muchos sabemos, esto del sonido, de cómo se comunican, ¿no?, entre ellas. Claro, las ballenas, creo que hay una parte intuitiva, sobre las ballenas, y después confirmé en muchas proyecciones, que muchas personas hipacúsicas, se identifican su hipacusia, a través de las ballenas, y a lo mejor, tiene que ver con que, bueno, con que las ballenas, escuchan frecuencias que son inaudibles, para el ser humano, pero, pero también quizás tiene que ver con, con una semejanza un poco más, más poética, que me llamó mucho la atención, de ir conociendo diferentes personas hipacúsicas, que tienen diferentes proyectos con ballenas. Fíjate vos, fíjate vos, fíjate vos. Mica, ¿por qué no nos sorprendés, con el primer temita musical, y seguimos charlando con, con Charo Mato, de esto tan interesante? La CVERA Mato. 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 La CVERA MATIRA There comes a time, when we heed a certain call, when the world, Gracias por ver el video 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 Lo convoqué hoy ¿Y sabés qué? Vamos a hacer, Mika, un nuevo corte Y la voy a hacer ingresar para que al menos te conozca más de lo que ya te conoció a través de ver tu obra Y las voy a poner en contacto Bueno, dale No debemos de pensar Que ahora es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Nos ha dirigido Ni el futuro tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos pensamos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Tú me das amor Tú me das amor No debemos de pensar Que ahora es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Tú no podrás faltarme Cuando falte todo Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Tú me das amor 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 Bueno, y esto estaba fuera de libreto, como quien dice, ¿no? Pero me pareció interesante que se conozcan, están ligadas en cierta forma. Preséntate. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Barraza Roxana. Yo soy docente de educación especial con orientación en sordos e hipoacúsicos. Y bueno, tuve el placer de ver la película de Charo. Y la verdad que me dejó un montón de cosas interesantes. Que se pueden observar en mis alumnos y en la práctica del día a día. Si me permitís, voy a tomar algunas referencias que me parecieron sumamente interesantes. Cuando habla de memoria auditiva, porque si yo no me equivoco, vos tenés un diagnóstico de hipoacusia bilateral progresiva, ¿verdad? Sí, claro. Igualmente ya me quedé sorda. Claro. Esa progresión fue la que te permitió pasar entre un equipamiento y otro. Comenzar con audífonos y después se implante coclear. Sí, claro. Y creo que es importante remarcar que empecé a perder, o por lo menos se me detectó el comienzo de la pérdida entre los 6 y los 8 años. Y bueno, a esa ya había adquirido el lenguaje. Sí, exactamente. A eso quería hacer referencia. Porque hablaste de memoria auditiva y eso es algo sumamente importante para quien se equipa. Porque es totalmente diferente la percepción auditiva que tiene una persona prelocutiva o poslocutiva. Prelocutiva son aquellos que no han adquirido el lenguaje previo a ser equipados. Y poslocutiva son aquellos que ya teniendo el lenguaje después fueron equipados. Y la realidad es que es un cambio drástico en lo que es la rehabilitación auditiva. sobre todo en niños, porque muchas familias lo que en realidad se preguntan es si es conveniente equiparlos o no, cuando son niños y todos esos mitos que aparecen y esos miedos, viendo tu experiencia, que de hecho lo recomendé mucho entre las familias que asisten al cole, porque abre mucho a la información. Es muy interesante ver esto, cómo la misma necesidad hace que uno vaya pasando de un equipamiento al otro. Y el deseo de escucha, de recuperar todas esas voces. Pero también detrás de los equipamientos sabemos que hay una persona. Y eso que vos hacías referencia sobre escuchar música o las palabras de tu mamá o los audios, es sumamente significativo. Porque hay personas que nunca tienen esa experiencia y quienes la tienen no quieren perderla. Y la verdad es que es sumamente explícito como lo haces en la película y la verdad que parece un material sumamente recomendable para todas las familias que estén en duda de equipar o no. y que tienen que hacer todo este viaje que implica la discapacidad y la audición como un sentido básico. Así que nada, eso, felicitarte por tu trabajo porque la verdad que fue un placer verlo. No me imaginaba que me sirva tanto en cuanto a lo laboral. Así que no sabía qué esperar. La habían recomendado diferentes colegas tuyos. Bueno, muchas gracias. Es muy importante para mí que la película le sirva, digamos, a quienes trabajan y a quienes forman parte de los mundos, las personas con hipoacusia, ¿no? Porque un poco para todos nosotros y nosotres y todos los que giran también en torno a las personas hipoacusicas. La hice, la película, ¿no? El nivel de exposición mío y de mi familia es muy alto y el precio. Espero que sea mejorar la vida de las personas. Yo estoy segura que lo lograste. Estoy segura. Fíjate, no habíamos tenido esta conversación previa de todo lo que se enriqueció ella como persona del medio, ¿no? Contanos un poquito dónde estudiaste, cuánto haces. Bien, estudié la carrera de profesora de educación especial con orientación en cerdos hipoacúsicos en el Instituto 77 de Munro. Hace varios años ya, tenía 20 años. En los primeros años no me dediqué a esta orientación, sino que a multidiscapacidad. Plano totalmente diferente. Y después me empezó a picar el bichito de querer meterme en lo que yo, la orientación que me correspondía a mí. Y me encontré con un mundo hermoso y que sigo eligiendo al día de hoy. Y de hecho, pienso seguir eligiendo a futuro con la carrera de fonaudiología. Pero me encontré con dos mundos como muy marcados. La gente que va por la oralidad y la gente que va por la lengua de señas. Y en realidad, cuando uno acompaña a las infancias, todo lo que es la escolaridad de los niños y las familias y los intereses, se da cuenta que en realidad no son dos mundos completamente aislados. Se complementan. Exactamente. Y habilitar los espacios para entender cómo funcionan esos dos mundos que parecen totalmente antagónicos, en realidad no están tan lejanos. En realidad creo que el objetivo de todos es esto, es generar identidad auditiva a la persona que se equipe o no se equipe. No importa, que tenga la libertad de elección. Entre tus alumnitos, ¿hay chiquitos que tienen implante coclear? Sí. Tengo alumnos con audífonos unilaterales, bilaterales, implante coclear, unilateral, bilateral. Algunos tienen el ACUA, que también facilita mucho en lo que es niños, porque les permite hacer actividades deportivas, tal como lo veíamos en la película. Que es el ACUA lo que te permite ingresar al agua. ¿Eso es ACUA? Exacto, sí. Es un implante coclear que permite el contacto con el agua sin que se dañe el procesador. Por decirlo así como rápido. Claro. Pero eso es muy importante para los niños, porque en realidad antes era una limitación. Charo muestra esa limitación. Sí. No sé si de ella o de alguno de los chiquitos, de las chiquitas que mostró, no me acuerdo, cuando se lo quita para ingresar a la pileta. Claro. Y que también es un... Y perdón, y otra cosa muy fuerte que pasa en el film, ahora me va a retar, pero la van a ver igual, porque hay tanto para ver. Cuando esa criatura, por un día de mucha lluvia, se lo quita para evitar que se moje, creo que fue ella, ¿no? Fuiste vos. Fuiste vos. Sí, claro. Sí, sí. Pero era el audífono, ¿verdad, Charo? Sí, era el único audífono que tenía. Tenía uno solo en ese momento. Tenían un solo oído. Y bueno, todo lo que pasa en la peli, que me parece maravilloso. Consciente de que era una cosa cara y tenía miedo de llegar a su casa y decir que se había estropeado. Entonces se lo quita y se le cae a la alcantarilla. Y esas obras de Dios, ¿no? Porque realmente hace que quede en un lugar apartado del agua. Y entonces, cuando llega a su escuela, que era una escuela religiosa, porque aparece una monja que recuerda el episodio de esta chiquita entrando con toda su angustia a la escuela, llorando, contando lo que le había pasado. Y convocan a los bomberos para que rescaten. Y lo rescataron intacto. No, hay tantas cosas para ver de tu película. Tantas cosas, Charo. Que es emocionante. Sí, fui reuniendo muchas anécdotas, algunas más mágicas. Es emocionante. Y lo dijo ella con otras palabras, que no tiene nada que ver conmigo. Sí, la sensibilidad que la llevó su profesión. Dijo que se encontró con una sorpresa inmensa. Y, bueno, vas a tener que pagarnos por la publicidad que te estamos haciendo. A mí me encanta la referencia que haces con esto del audífono, porque también no era solo una cosa cara, sino que también es la habilidad de la escucha. Lo que lo conecta a la personita grande o chica con el resto. Claro. Y también tiene que ver con la identidad. Porque aún cuando uno está equipado, uno funciona como una persona oyente. Ahora, cuando de repente se quita el equipamiento, enfrentarse al silencio absoluto no debe ser fácil. Uno no lo puede dimensionar de este lado, pero uno, por lo menos en mis alumnos, quienes están acostumbrados a estar equipados permanentemente, de repente se quedan sin batería o se impilan el audífono y uno nota esa desorganización que provoca la falta de equipamiento. Porque no es fácil pasar del sonido a la ausencia de sonido completamente. Y también tiene que ver con una percepción del ambiente, ¿no es cierto? Esa inseguridad que puede llegar a generar no escuchar absolutamente nada. Por supuesto. Así que es muy importante. Creo que también esto genera una dependencia y es importante saber que no siempre va a estar habilitado y poder ir de a poquito por una cuestión de uno, ir generando espacios de poder retirarse el equipamiento. Porque hay una realidad. Todos los equipamientos también generan una fatiga auditiva. Y la fatiga auditiva llega por ambientes sumamente ruidosos. Pero están aconsejados las personas que tienen esta dificultad de concurrir a lugares, a una disco, a lugares con mucho ruido, ¿verdad? Sí, a cualquier persona, inclusive los oyentes, si uno entra a un lugar con mucha carga acústica, llega un momento que a uno le duele la cabeza, le molesta. O sea, imagino que, ya no nos podrá decir mejor, que esto de que con los implantes también llega un momento que es intolerable. Bueno, tener la opción de poder retirárselo, buscar su momento para tranquilizarse, para bajar, para poder concentrarse. Inclusive hay muchos que se retiran el implante para estudiar y les resulta fabuloso, porque en realidad están con el objetivo puesto en estudiar. Hay una chiquita de las que participan de la película que dice, amo mi silencio, o amo el silencio. Claro, y bueno, pero esto, poder generar ella misma su autonomía de decidir cuándo quiero estar equipada y cuándo no. ¿Y eso? ¿A vos te pasa, Charo? ¿A vos te pasa? Sí, claro. Generalmente, bueno, estoy todo el día con el implante. Era mucha más la fatiga auditiva con los audífonos, porque el audífono amplifica lo que vos ya escuchás. Entonces, si vos escuchás más o menos, va a amplificar más o menos. Eso es lo que pasa. Si vos escuchás muchísimo los graves, que generalmente los ruidos son mucho más graves, y la palabra está mucho más en la frecuencia de los agudos, y si vos escuchás más los graves y menos los agudos, menos entendés la palabra y más entendés los ruidos. Entonces, el audífono te amplifica demasiado ruido, lo cual te enmascara la palabra hablada, y eso genera una fatiga muy profunda a lo largo de muchas horas. Yo cuando usaba audífonos iba a la escuela, el secundario era una escuela casi de doble escolaridad, lo cual estaba todo el día allí, y entonces llegaba a las tres y media, cuatro de la tarde a mi casa, y yo necesitaba sacarme los audífonos, dormir una hora, para después volvérmelos a poner, y poder estudiar, o bueno, o no, hacer otras actividades. Para estudiar nunca lo necesité, de hecho, cierto, para leer, o toda actividad que se pueda realizar en silencio, siempre prefiero estar en silencio, obviamente, porque te da una concentración mucho más amplia, y no recibís ningún tipo de distracción sonora del exterior, lo cual, bueno, es un plus, y creo que es una de las lindas cosas de tener la dualidad, ¿no?, de poder vivir en esta dualidad del silencio y de los sonidos. Después, bueno, dormir es mucho más fácil, o sea, a veces se escucha, o sea, podés dormir en cualquier lado, al lado de la vía de un tren y dormís igual, pero eso es maravilloso. Pero después con el implante la fatiga es mucho menor, porque el proceso de escucha del implante es diferente, y si bien existe una fatiga, pero puede existir después de, no sé, después de tener el implante, no sé, más de 20 horas puestos, o sea, que no suele suceder. Además, si yo no me equivoco, la tecnología ha avanzado lo suficiente para tener programas SCAN actualmente, que hacen este barrido del sonido ambiente y la palabra hablada como para priorizarla, entonces, es como mucho más fácil y mucho más ameno oír con el implante. Sí, en mi caso lo tengo automático ese programa, entonces yo ni me doy cuenta, pero bueno, la computadora es súper inteligente y lo hace perfectamente. Qué maravilla la tecnología que ha hecho este pulido, que me imagino años atrás no existía, y cuánto progreso y bienestar puede ocasionar a las personas que lo necesitan. Bueno, Charo, quiero que des un mensaje, a ver, qué mensaje querés dar a través de lo que hiciste, y hoy que te está escuchando otra gente que a lo mejor todavía no vio tu film, pero seguro que después de esto va. Bueno, gracias por el espacio, gracias por el tiempo, el mensaje que me gustaría dar es que vayan a ver la peli, que se llama Ocho cuentos sobre la hipacusia, este domingo 30 de octubre a las 7 de la tarde en el Centro Cultural San Martín, es la última función, después de muchísimas funciones que venimos teniendo desde julio, en Buenos Aires, bueno, esta semana se proyectó en Tandil, y va a empezar varias proyecciones, si todo sale bien, en varias provincias del país, pero bueno, por lo pronto en Buenos Aires, es este domingo 30 a las 7 de la última función, así que aprovechen, vayan, llenen los cines, que es importante para el cine independiente, es importante bancar las producciones nacionales, y vuelvo a repetir, que esta película fue realizada gracias al apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Abiovisuales, que gracias al trabajo de los colectivos, del colectivo de cineastas, y de tantos colectivos y agrupaciones que apoyan el cine, y que conformamos las personas que hacemos cine, hoy se sancionó, finalmente, después de una larga lucha de varios años, la asignación específica para los fondos de la cultura, para que no se terminen los fondos a la cultura, así que el mensaje que quiero dar es ese, que se apoye el cine nacional, para que se sigan haciendo producciones como Ocho Cuentos y tantas otras maravillosas películas argentinas que hacemos con muchísimo esfuerzo. Charo, muchísimas gracias, felicitaciones por lo que haces, seguramente que está tu ópera prima y tenés otras en la agenda, me encantó cruzarlas, gracias Roxana también por tu presencia y por esto, bueno, y que sigas trabajando en pos de esta problemática y de ayudar a tantos niños, y no niños, y no niños. Bueno, muchas gracias a las dos por compartir este momento, la verdad que tenía muchas ganas de conocer a Charo y de comunicarme con ella, intenté contactarme por Instagram, pero supongo que debe haber sido muchas personas al mismo tiempo, así que nada, un placer tener este espacio para conocerte, realmente aporta muchísima información, no solo para profesionales, sino también como para familias, sumamente recomendable para aquellas familias que estén en duda, y bueno, nada, por más niños que se equipen tempranamente, porque tenemos una ley de detección temprana que está vigente en nuestro país, pero que no siempre se cumple, así que hacerles saber a las familias que esa ley está vigente y que tienen que exigirla, porque cuanto más temprano comienza la rehabilitación auditiva, mejor es. Gracias chicas, me hicieron un programa fácil, hermoso, y ojalá que llegue a toda la gente que lo necesita, y esto se difunda. Mica. Bueno, muchas gracias. Que yo quiero ser el aire que desnude tus mañanas, y moriré en cada beso de esos que nos despeinaban, y vestirme de barrera por si acaso tú te escapas, y ahora sé que soy feliz, y ahora sé que estás aquí sujetándome de cerca. Te propongo cuatro planes para averiguar que tú eres la letra de mi melodía, que siento que tú eres la letra de mi melodía, es que quiero quedarme y no tener que inventarte, seguir respirándome y llenándome de ti, que tú eres la letra de mi melodía, que no nos despierten con la luz del día, que quiero quedarme para no imaginarte respirar y vivir a un milímetro de ti. Un milímetro de ti. Un milímetro de ti. Nuestra historia que está por venir Un milímetro de ti. Te propongo cuatro planes para averiguar que tú eres la letra de mi melodía, que siento que puedo si estás cerca mía, es que quiero quedarme y no tener que inventarte, seguir respirándome y llenándome de ti, que tú eres la letra de mi melodía, Que no nos despliega Que tontita Bueno, agenda cultural Por primera vez Los clásicos cafés de la ciudad Mañana, viernes 28 Te conto a vos también para que lo conozcas Más de 40 clásicos cafés Abren sus puertas Para dar la bienvenida A la noche de los bares notables Con 150 actividades culturales Menús especiales Shows y milongas En el microcentro porteño Habrá dos escenarios para música Literatura y performance Hay una serie de bares notables El Clarich Bar De Tucumán al 500 El Café Paulín en Sarmiento al 600 El Bar Cabildo de Buenos Aires en Perú Al 86 Con shows invocando a los café Concerts parisinos de los años locos Suena muy interesante Después en Bárbaro y Monte Carlo Bar Y en Bar y Despensa Así se llama Monte Carlo Bar y Despensa A las 22 horas Se va a presentar Antonio Virabén Con repertorio discográfico Donde canta y dialoga con el público Después hay una nueva generación de cocineros Convocados por Narda Lépez Que van a intervenir las cartas De los siete bares notables Donde se podrán degustar Hasta el domingo 30 Diferentes ricuras Con promociones y descuentos Entre ellos el Café Margot El Gato Negro Los laureles, las violetas Bridgestone, Paulín Más info en buenosaires.gov.ar Barra disfrutemos Bea Después tenemos la noche de los teatros En su cuarta edición Este sábado 29 Desde las 19 horas hasta la medianoche Más de 30 espectáculos Que tendrán entradas gratuitas Habrá también tours guiados Y salas con importantes descuentos Entre otras opciones En la sala Martín Coronado Del Teatro San Martín Corrientes 1530 Están ofreciendo bodas de sangre Que la acabo de ver la semana pasada El de Federico García Lorca Donde actúan María Oneto Semejante pedazo de actriz Y Miranda de la Serna Que es nada menos que la hija de Erika Rivas Y Rodrigo de la Serna Que hacen María Oneto La madre No de la chiquita Si no sería la suegra Bueno, es una historia clásica Que muchos conocen Imperdible Imperdible Y para cerrar Feria Coreana Tercera edición de la Feria Coreana En Plaza Sicilia de Palermo Esto queda en Avenida del Libertador Y Avenida Casares De 11 a 20 horas Más de 30 puestos gastronómicos Con especialidades típicas De la colectividad coreana Vuelvo a repetir Que es una oportunidad No solo para degustar comida Sino para conocer la cultura A través de la gastronomía Así que, bueno Me pareció interesante Gracias De nada Gracias Como siempre Gracias a los que nos escuchan Los quiero Les mando un beso Y un abrazo grande Y la frase de Claudia ¿Cómo es? Se puede ser feliz Aunque sea con poquito Hasta el jueves Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a cada